Bueno, exactamente las 9 de la mañana con 4 minutos, empilchado, por supuesto, como siempre, por Agustino. Esto es colección 18, saco de lino, mirá, es hermoso, saco de lino, mirá la camisita que tiene las rayitas al tono, y obviamente el detalle en la solapa de alpaca, la verdad que es muy linda, la verdad que me encantan esas cositas. Qué linda. Sí, muy linda, muy linda. Una pluma y una paloma. Claro, la pluma y la paloma. Bueno, esto es todo, la colección, zapatitos marrones, también de la nueva colección, fíjate, estos son los nuevos nuevos de este año, especiales, especiales, especiales. Son los especiales de Agustino que encontrás en cualquiera de los locales, Duarte Quiroz, Patio Olmos, Paseo del Buen Pastor, Frayma, Merto Esquiu, al 1400 Paseo del Jockey, y en Corriente 50 donde hay oportunidades, porque allí es el primer gran premium, outlet premium de la Argentina, Corriente 50, y ahí hay solo oportunidades, así que ya sabés dónde encontrar toda la colección de Agustino para este año. Bueno, tenemos que arrancar nuestra edición de hoy, 9, 5 minutos. La señora Evelyn Liendo está lista, presta, atenta, dispuesta, predispuesta. La verdad que así se te ve de lejos. Así, bueno, de cerca espero que no veas otra cosa, la verdad. No, no, sí. Más aún. Más aún. Bueno. Recontra, predispuesta. Recontra, sí, sí. ¿Todo bien? Muy bien acá, disfrutando ya de esta mañana, mitad de semana. Ah, cierto, hoy es septiembre. Ya estás así como que... Es septiembre. ¿Ves el fin de semana lejísimo? Sí. ¿O podés verlo acá nomás? ¿Eso es de acuerdo cómo vos veas, si sos positivo o negativo? ¿Vos ves el medio vaso lleno o medio vaso? No, yo veo el lleno. El lleno siempre. El lleno, el lleno. Bueno, me gusta el look este, ¿eh? Sí. Tiene toda la onda. Me gustan los accesorios en los hombres. Este es de un diseñador cordobés, P. Fonseca. ¿P. Fonseca? ¿Se llama? Ah, mirá, mirá qué lindo que está. Está muy lindo. Muy lindo. Hasta con plumita te había visto, pero no la palomita. Exactamente. Vamos ahora con los diarios.